Otros pintando Yo Oiga Dan, que no le hace falta la R ahí, dice Jorge Otros haciendo un tutorial Hola a todos, les voy a enseñar como hacer un maquillaje sencillo de día Primero vamos a aplicar crema hidratante, luego un primer Y no vamos a utilizar base, vamos a utilizar solamente correctores Yo El café sustituye al chocolate El chocolate Sustituye al Otros en las fiestas Yo merengues Güey, me comí tres elotes Otros cantando Cuanto daría para gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Yo Hermoso cariño Otros viajando Yo Señora Señora Llegamos a Mazatlán, ¿cuándo iba? Estamos en Mazatlán, ¿cuándo va? ¿Iba a Guadalajara ¿Iba a Guadalajara? Estamos en Mazatlán Otros sacando los prohibidos Si te hace marchar Si te hace marchar Adiós que te vaya bien Yo Otros manejando Yo Yo Mero Otros con su celular Antes que te vayas Dame un beso Se que soñaré con tu regreso Yo Otros con su mascota Yo Otros en una boda Yo mero caguamero, perros Spider-Man en otros países En mi país Otros presentadores Jueguen limpio Sientan su liga Yo Juega limpio Y límpia Juega limpio Lígate a la vida Otros traduciendo Juega limpio Juega limpio Yo Juega limpio ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No sé qué foto ¿Dónde estás? Dice que le gusta No te entendí Ni ver No es inglés Jajaja Otros con su novia Yo Oye Ah no mames Güey ¿Qué pedo? No mames Marco Esa es mi hermana Güellegada Qué buena está tu hermana Otros bailando Yo Otros cantando Yo Yo Mero Otros con su nuevo look Yo Otros con sus hermanos Yo Mero Otros jugando fútbol Yo Otros cantando Un villancico Hasta aquí la navidad Cantaremos sin cesar Jugaremos con la nieve Y reiremos sin parar Yo Mero Y vuelve el aire Los meses en el río Porque daños nacen Otros en la posada Otros en la posada Yo Tengo un villancico 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 ¡Muy bien, chicos, vengan a tragarlos y no lo hay! ¡Eh, raza! Este 23 de diciembre les vamos a regalar nada más y nada menos que un ex-voso, razona. Así como lo ven aquí, raza. Lo único que tienen que hacer para participar es seguirnos en nuestras cuentas de Instagram, razona. Y darle like a la última foto. Ya con eso están participando. Así que váyanse volando, raza. Seguirnos para ver y que ya estén participando, razona. Esperemos les haya gustado mucho este video. Suscríbanse al canal. Y como ya saben, pórtense bien y bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!